Hey que tal mis hermanos coribanos, yo soy Lortano66 y bienvenidos a otro unboxing, otro review en el canal y en esta ocasión vamos a revisar a Chango Fett en su versión de SH Figures, es la segunda figura de Figures y ya hace dos semanas, bueno no es cierto, hace tres semanas que llegó y es como querer, no sé, de ahí ya, saber que la tienes y la quieres abrir pero no puedes hacer nada hasta este momento y digo, le pude haber abierto en cuanto llegó y haber dicho que no, que le iba a abrir después pero no, o sea, ya ya ya, este es el momento indicado, aquí podemos ver que está el logotipo de Tamashination de Bandai, aquí dice Django Fett, aquí pues no tiene nada, aquí tiene algunas poses, aquí dice en japonés que si compras una Figure, no puedes dejar de comprar otra y aquí está lo que es el, la figurita de Django para que tengas ahí un pose y aquí está en la parte de arriba, así que vamos a abrir, vamos a abrir, de dónde te sacamos, te sacamos de este lado, amigos quédense por favor al final del unboxing porque vamos a hacer algo que yo creo que les va a interesar, lo voy a comparar esta figura con su hermana gemela de, de, ay wey, se atoró, lo voy a comparar con la figura de Black Series para ver exactamente qué diferencias son las que hay, este, entonces quédense, quédense hasta final por favor, ok, vamos a poner la caja, de hecho estas cajas me gustan bastante porque están muy chiquitas, están muy manejables, o sea, nada de cartón, este por ejemplo, esta es la caja de la figura que vamos a ponerla así, y esta es la figura, esta es la caja de la, de la Black Series si se fijan, está, está pequeña pues, o sea, como debe de ser para que no te quite espacio, ok, entonces vamos a poner aquí la, la caja de Django y vamos a ver, oh mire, se me vino esto, se me vino esto, no inventes, jaja, trae instrucciones esto, o sea, arrow list, los japoneses piensan en todo, se le remueve eso del jetpack, orale, no sabía, para abajo, saben que, hombre que se respeta, no lea instrucciones, así que, nos vamos a leer, muy probablemente las voy a dejar en el baño, este, para cuando vaya a leer, cuando vaya al baño, ahí me voy a poner a leer las instrucciones, ya una vez que haya rotas las piezas, y podemos ver que aquí está la figura de Django, oh, es una figura que se ve muy, muy uniforme en el color, colores muy brillantes, y eso que está dentro del blister todavía, eh, digo, igual a lo mejor por eso brilla un poquito más, pero, ok, aquí tiene sus dos blasters, el Wizard 34, tiene una especie de gancho, tiene este, un, un arpón que es esta parte, como si estuviera dentro de esta otra cosa, que es un ganchito, y tiene uno, dos, tres pares de manos, cuatro pares de manos, así que, wow, realmente esas figuards son, son la hostia, joder, me gustan mucho, me gustan mucho, entonces vamos a sacar, carajo, a ver, siento que si voy a, que si volteo esto, bueno, vamos a sacarlo ya, ahorita lo acomodamos, aquí están, este, los dos blasters, el Wizard 34, me agrada, de hecho, están, están sencillitos, eh, como, y tienen un toque, tienen un puntito amarillo, al, en lo que es el final del barril, o sea, están, están suaves, tiene este gancho, que se le pone en el antebrazo, a, a Jango, como, recuerden ustedes en el episodio 2, cuando estaba peleando con Obi-Wan Kenobi, en camino, y que se van cayendo, y Jango saca, así, este gancho, para quedarse, aprensado en la, durante la caída, para, no caerse, este, ah, pues este, es ese, es este accesorio, que, que fue algo característico de él, y tiene, donde está, ok, se acaba, de perder, ah, no, cierto, que, ya me había asustado, quedó aquí adentro, tiene este, este ganchito, para que se lo introduzcas, en, perdón, ahora sí, tiene ese ganchito, para que se lo introduzcas, en el brazo, y es un cablecito, muy, muy flexible, es como un alambre, un alambre, está, me agrada, ahorita se lo vamos a poner, para ver cómo funciona, este accesorio, en, en el brazo, y, aquí, está, el otro ganchito, como, emulando, si fuera este mismo, como si fuera ese mismo, pero, si, sin ser disparado todavía, entonces, este, pues ahí, ahorita, vamos a hacer, vamos a hacer las, vamos a hacer algunos cortes, para ponerle las manos, y ponerle las poses, y para, al final, hacer la, la revisión, con la figura, este, de Black Series, que la tengo, allá, allá, ok, vamos a ver, el detallado, vamos a ver la figura de Django, vayamos primero, el casco, el casco, tiene su, su antenita, de hecho, esta antenita, tengan mucho cuidado, para los que la tengan, porque, está, el ser nuevo, está algo duro, y, el buscador de blancos, o, no sé cómo se llama esto, yo le digo buscador de blancos, en, en ingles es, finding target, este, o sea, así le digo yo, pero no sé cómo, cómo le digan ustedes, esta se baja, de hecho, ya una vez que lo mueves, ya hace más juego, y, no es tan difícil, el casco, me gusta mucho, como tiene, el, el visor negro, está muy glossy, muy, este, muy brilloso, muy brilloso, y, el color, los, las tonalidades azules, que tiene, en, en la máscara, en el casco, van muy bien, van muy bien, hacen mucho contraste, tiene, en la parte de atrás, también, muy buenos detallados, de pintura, realmente, la pintura funciona, bastante bien, me agrada mucho, este, este, como se llama, este casco, la cabeza, aquí, buen movimiento, hacia abajo, porque tiene, la articulación del cuello, y la articulación de la cabeza, y, muy buena, articulación hacia arriba, así como que, viendo, cuando, si le quieres hacer una pose, en la que vaya, vean esto, vean esto, ok, techo, ocupo, tiene un plastiquito, ocupo un stand, para que vaya, para hacerlo, como si fuera volando, este, en la armadura, está más, como les podré decir, está más brillosa, no, no está tan, tan desgastada, entre comillas, como la de la serie, Black Series, perdón, como la de la línea, Black Series, perdón, es que es muy temprano, carajo, maldita sea, y, me gusta mucho, como está pintada esta, aquí tiene ligeritos desgastes, en esta parte, y en esta parte, este, las sombreras, son así como que, en vez de que sean plastificadas, son, son, no removibles, pero si son, este, articuladas también, entonces, aquí tiene la articulación, de lo que es el brazo, a ver si la alcanzan a ver, una parte hacia abajo, y luego lo puedes hacer hacia arriba, para que tengas ligero, un movimiento más, más natural, al momento de hacer las, las posas de la figura, en la parte de atrás, tiene el cohete, el, mitridom, algo así, y también, las, el cohete, también está articulado, tiene su, su este, aquí tiene poquito, y según lo que viene, el instructivo, esto de acá, lo que vamos a quitar esto, ok, lo que viene en instructivo, es de que, esta pieza, se le puede remover, digo, ahorita no, no, no lo voy a quitar, pero se le puede remover, imagino yo, para que lo pongas, en un este, en un stand, la figura, para que la emularas, como si estuviera, volando, o disparando desde el aire, realmente, eso está muy bien, aquí en la mano, wow, que fácil sale, la comprasión de window, que batalló bastante, sale muy bien, sale muy, 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 muy fácil, con window batalló muchísimo, tiene en el brazo, tiene el rocket, y acá a este lado, también tiene estos cablecitos, que, que vaya, que si funciona perfecto, eh, está muy bien, tiene, trae dos holsters, perdón, trae dos blasters, este es el, este es uno, acá trae otro, entonces este, que viene pegado, ah no, es una partecilla, nada más, para que vaya ahí, mmm, interesante, interesante, aquí está el cinturón, y, aquí está, la, esta, como se llama, la armadura, la parte de abajo, tienes, también, la doble articulación, buen movimiento, las botas, estos pies, esto es lo que yo quería, que pasara, en la línea, en la de Black Series, porque los pies, de la Black Series, estaban muy chiquitos, estaba muy gordo esto, y estéticamente, no me gustaba, como se veía, pero aquí, al parecer, si lo lograron hacer bien, y, las botas, son de, un obrero, son de un carapila, totalmente, o sea, está, me gusta mucho, como hicieron, aquí, a Chango, vamos a ponerlo, bien, así como que, si eres, mandaloriano, ah bueno, Chango, dicen que Chango, ya no es mandalor, mandaloriano, gracias Disney, por echarnos a la basura, eso, pero, como lo había dicho, anteriormente, para mí, y yo creo que para ustedes, Chango Fett, es un mandaloriano, al igual que, Boba Fett, entonces, así como que ya, están listos, para la pelea, me gusta, me gusta mucho, este, ok, vamos a ver ahora, los, las, las manos, el par de manos, tiene dos manos, tiene este par, es su madre, tengo que tener cuidado con eso, tiene, aquí las dos manitas, así como que se estuvieran abiertas, uh, se movió, se movió, ya vieron ahí, ahí está, tiene, así como, amagar, con las manos, para el, así como que ya listas, para sacarlas del, del holster, y tiene, estas manos de acá, para, así como que, el dedo, no sobre el gatillo, sino así como que ya, listo para, para disparar, vamos a probar estas, vamos a probar estas, este, salen, muy bien, salen muy fácil, las, los puños, con la figura de Mace Windu, si batallé bastante, fue, como les dije la vez pasada, un Pain in the Ass, pero, la figura de Mace Windu, salió a principios del 2016, esta figura salió en, creo que, en octubre del 2016, y Pandai recibió mucho feedback, positivo, sobre las manos, entonces, aquí si la mejoraron, es lo que me acabo de dar cuenta, entonces, perfecto, pensé, siendo honestos, pensé que iba a batallar, muchísimo, pero no, 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 está, espectacular esto, ok, o sea, ok, así como, listo para, desenfundar, además, vamos a hacer un cambio de manos, vamos a quitar esta, y vamos a poner, esta de acá, no, no, no me gusta esta, no me gusta, no me gusta esta combinación, vamos a ponerle, esta de aquí, así como, que la clásica pose de, de Han Solo, eh, está muy bien esto, me agrada bastante este chango, de hecho, me gusta más que la figura de Black Series, pero ahorita, ahorita la vamos a comprar, y, amigos, algo que a mí me gusta de los unboxings, es de que sirven como tipo guías, para, pues, para futuras compras, no, de hecho, obviamente yo antes de comprar las figuras, este, revisó unboxings, tanto en inglés como en español, en español, casi no hay de figure arts, creo que nada más hay un solo canal, y es de un español, este, de un amigo de España, está muy, está muy suave ese canal, se llama Toy Store, algo así, y este, pero en inglés, y ahí sí hay bastantes, entonces, demonios, van 13 minutos, ok, vamos a darle prisa a esto, el Amaze Window duró 18 minutos, pero, pues, yo creo que lo ameritaba, yo creo que también este lo amerita, ay caray, se me fue el aire, muy temprano, y me estoy ahogando, bien, entonces, ¿qué era lo que iba a hacer? ah, sí, le iba a quitar esta, esta, ¿cómo se llama? ah, la, el blaster, quiero ponerle esta mano acá, porque quiero hacer, quiero hacer algo con esto, ok, esta, tengan mucho cuidado, no perder estas pequeñas piezas, o sea, ¿es en serio? ¿cómo iba? a ver, hmm, ok, bueno, se supone, ah, ya, 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 ahí está, ya, disculpen, disculpen, my bad, my bad, ok, esto aquí, ok, se supone que ahí está ya, el, el ganchito, o sea, vean cómo, cómo está esto, realmente me, bueno, creo que le puse la mano equivocada para la pose, pero me gusta cómo funciona, me gusta, me agrada, me agrada este, este chango fete, aquí tengo entendido que para poner este, para ponerlo, hmm, tengo que quitar, esta parte del antebrazo, desconectar estos cablecitos de aquí, porque si, se desconectan, y poner esta, esta pieza, poner esta pieza, no miento, se desconecta esto de acá abajo, esto de acá abajo, y ponemos la pieza, para que quede, para que quede así, yo creo que en la pose final de la, de la miniatura, o no sé, de alguna galería que voy a hacer, aquí lo voy a, lo voy a abdejar esta, ahorita no nos vamos a entretener, en eso, porque el tiempo apremia, y la batería del teléfono, no es la, más indicada, no la batería, está al 100%, siendo la, la pila, la pila del teléfono, la memoria, perdón, la memoria, la batería, es lo mismo, pero ok, ok amigos, muchísimas gracias, somos 811 suscriptores, gracias a todos ustedes, este, iba a ser un sorteo a los 500, pero no, lo voy a hacer cuando lleguemos a los, a mil, yo creo que va a valer la pena, la espera de, del brinco de, del sorteo de 500, a, a mil suscriptores, y, ahora sí, y vamos a poner aquí la, figure art, y, ahora sí, el momento, la verdad, su hermano mayor, de Black Series, al, verlo, si hay, diferencias notables, eh, más que nada, en, el acabado de la pintura, este es más, ah, como se puede decir, es más brilloso, aquí, la ropa, del uniforme, aquí, es uniforme, un solo color, la de Black Series, deslavada, pero, en sí, lo que es la escultura, de la Black Series, de la figure art, es muy superior, a la Black Series, no me malinterpreten, esta, esta figura Black Series, de Changofet, es de las, yo creo que está dentro del, si no está dentro del top 5, de mejores figuras, está dentro del top 10, si no quieres pagar 60 dólares, por esta figura, que es el precio regular, obviamente, pues, la cosa que me es barata, este, está, esta figura de Changofet, que cuesta, 20 dólares, aquí en México, en algunos lugares, todavía está, en 300, 369, pero ahorita, ya con el aumento, de los precios, está en 449, y es una muy buena alternativa, si tú eres fan de Changofet, y no quieres, desembolsar, tal cantidad de dinero, entonces, aquí está lo que les decía, de lo que es Django, de que, la línea, de que la figura de Black Series, no me gustó mucho, bueno, sí, sí me gustó, sí me gustó, pero, las piernas, fue el único detallito, que no me, que no me, que no me agradó, porque están muy, se ven muy gordas, ¿no? Entonces, vamos a parar la, la figura, vamos a ver la estatura, está más, la Black Series, que es la que está aquí, en la de su mano, ok, que es esta izquierda, es ligeramente más alta, que la, que la Figuard, la Black Series, está como en, está exactamente en 6 pulgadas, y la Figuard, está, yo calculo, que está como en 5.6, 5.7 pulgadas, así que, amigos, esta figura, no la dejen pasar, la de Changofet, sobre todo, si son fan de mandalorianos, y, pues, estoy muy satisfecho, con este, con este Changofet, Figuard, así que, amigos, ya llegamos al final del unboxing, este, próximamente, va a haber otro Figuard, no les voy a decir cuál, bueno, sí, no sé, no sé, no sé, a lo mejor si les digo, tal vez no les digo, pero va a haber otro Figuard, tal vez en, dos semanas más, no, no miento, como en tres, como en tres, porque hay, hay varias cosas pendientes, entonces, algo que me hubiera gustado, que trajera esta figura, es que, la cabeza de, removible de, de Changofet, de Tremuera Morrison, pero, en vez de eso, nos pusieron bastantes accesorios, que funcionan a la perfección, así que, amigos, ya llegamos al final del unboxing, si les gustó, por favor, dejen su like, si no están suscritos al canal, suscríbanse al canal, muchísimas gracias, por haber visto este video, compartan este video, con sus amigos coleccionistas, un saludo, un saludo a todos, a todos, a todos, a cada uno de ustedes, y amigos, ¿qué seguía? Ah, sí, perdón, paz, chao, que la fuerza los acompañe, y, vamos a ponerlo, en una pose, es que miren, se puede contorsionar todo, y lo puedes hacer, así como que, compras un stand, lo pones, y a volar, papá, ahora sí, papus, vámonos, zoom,